Música 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 Quiero verte disfrutar, mi salsa se rosa 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 Y vuelvo Bonito lejos Salsa no es salsera, ven conmigo a gozar ahora Mi salsa se rosa Mi salsa no es salsa, con la que quieres bailar No me da recordar Que no, 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 yo no, no Que no lo pare ahora Mi salsa se rosa Lo demás no importa Lo demás no importa Lo demás no importa Lo que importa es que están con ustedes aquí DJ Guavacom Yo está aquí